Enhorabuena por la convocatoria. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento, la verdad. Ha sido una gran alegría. ¿Te la esperas? Hombre, es algo que es difícil esperar y más cuando es la primera. Al final, si ha sido más veces, pues ya sí que estás un poco más con la mosca atrás de la oreja, como dicen. Pero al ser la primera ha sido un poco sorprendente, sí. Pero bueno, bien. Es decir que en ningún momento tuviste la sensación de que puedo estar ahí dentro. No. Hombre, no. En verdad que iba viendo aquí la lista que solíais hacer de los goleadores y que era que no me picaba un poco la curiosidad. Pero bueno, siempre lo ves algo que está un poco lejos, a lo mejor, porque no te lo acabas de creer. Pero bueno, luego cuando se ha dado, pues eso, me sorprendió, pero para bien. O sea que genial. Bueno, ¿cómo puede durar si va a ir con la selección alguien que tiene 16 goles? Bueno, hombre, no lo sabe. No, hombre, pero porque al final el equipo es verdad que las últimas competiciones que ha jugado, ha jugado bastante bien y todos los jugadores que han ido lo han hecho bien. Entonces siempre es complicado. Por mucho que tú lo estés haciendo bien, si no has estado dentro del equipo es complicado que desde fuera te llamen. Entonces por eso ha sido una grata sorpresa. ¿Vas nervioso? ¿Con miedo? No, no, miedo no, con ganas, hombre, con muchas ganas de hacerlo bien y de ganas de aprender de la gente que está allí y que al final es gente que ha jugado mucho más que yo. Entonces seguro que aprenderé muchas cosas y voy con eso, con el nervio, pero el nervio de tener ganas de ir a la convocatoria, de estar en el viaje, de la convivencia y de vivir la experiencia también. Sí, te vas a una selección a la que cuando te vuelvas puedes volverte como enemigo nuestro, pero no porque nosotros te hayamos declarado enemigo, sino que nos hayan declarado enemigo. Porque es una selección donde los delanteros hacen muy pocos goles y ahora que vas con la selección muchos tienen la esperanza de que por fin hay algún delantero que hace goles. Pero bueno, esto en el fútbol siempre es así, cuando eres delantero si metes goles eres el mejor y si no metes ningún gol eres el peor. Eso va con la profesión, por así decirlo, pero bueno, si me toca jugar y me toca demostrar, pues intentaré demostrar lo que sé jugar. Y si juego y no meto gol, pues no pasa nada, habrá más partidos. Es decir, no es la primera vez que voy, tampoco quiero tener presión en ese sentido de obligarme a ser sí o sí un factor clave. No, yo quiero ir ahí, demostrar que tengo lo que hay que tener para estar ahí, que me lo he ganado con mi trabajo y luego si todo lo que tenga que venir va a venir seguro. Sí, sí, un dato que quiero darle a la gente es que Ariadne Garido es el ahijado de otro ex internacional ecuatorianano, que es Sergio Barila. O sea, te vas a ir a superar a Sergio Barila, ¿no? No, yo soy el ahijado de José Luis Rondo. Ah, sí, sí, de Rondo, de Rondo, no de Barila. Sí, sí, se me habían ido los nombres al revés. Sí, sí. Como ha comentado Luli antes, y teniendo en cuenta la temporada y que has hecho, ¿tienes presión por meter? ¿Te sientes presionado? Porque claro, nosotros después de ver que eres un goleador neto, por así decirlo, ¿te sientes presionado? ¿Sientes que tienes que hacer gol sí o sí? No, no, presionado tampoco. Al final yo creo que soy el que llega nuevo, por así decirlo. Llego para sumar. Realmente yo creo que hay gente, hay delanteros, bueno, jugadores en general, que ya tienen ese rodaje con la selección, por así decirlo, que quizá a lo mejor puedan sentir más esa presión por el hecho de haber mantenido su puesto. Pero bueno, yo voy allí y voy a demostrar. O sea, si llega bien y si no llega, pues no pasa nada, poco a poco. O sea, yo creo que ahora lo que me tengo que concentrar es entrenar bien y bueno, ganarme la confianza del míster, que al final yo no sé ni siquiera si voy a jugar, si no voy a jugar. Todo hay que verlo también. Entonces, poco a poco, vamos a ir poco a poco. Sí, aquí tenemos una pregunta que nos ha llegado en la cajita de preguntas. La gente puede ir a enviar con sus preguntas en la cajita de preguntas, que esta sí que vamos a leer. La pregunta es, sí, perdón Lucía. Aquí la pregunta que nos ha llegado es, ¿qué es lo primero que has hecho al saber que de verdad ibas convocado? Ostras, buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que lo primero que he hecho seguro ha sido comunicarlo aquí bastante feliz a mi familia, a mi pareja y luego a partir de ahí sí que como intentar asimilarlo o imaginar un poco cómo puede ser, porque al final hasta que no vas allí no sabes cómo va a ser la experiencia, pero pues como imaginar, por así decirlo, cómo puede ser la audiencia. Pero bueno, eso yo creo que lo primero primero fue decírselo a los más cercanos. Como has comentado antes, llegas como nuevo. ¿Qué crees tú que como nuevo puedes aportar al equipo? Hombre, yo creo que puedo aportar sobre todo, bueno, aparte de las ganas que llevo de debutar. Soy un delantero que me considero rápido, que va bien al espacio y creo que en ese sentido, cuando haya partidos rápidos, con transiciones, si es que se dan, yo creo que ahí puedo sumar bastante. Pues bien, vamos a verlo. Teniendo en cuenta cuando miramos los esquemas con los que más juega nuestro míster, a veces le deja al delantero en solitario. Ahí, al punta, solo ahí arriba, porque suele utilizar bastantes mediocentros. ¿Te sientes cómodo jugarme un esquema como este? Sí, sí, no me da miedo. Al final, si estás bien apoyado por los que hay atrás, da igual jugar con un punta que con dos puntas. Siempre van a venir los resultados. Al final, el equipo no depende de si juegas con un punta o con dos puntas. Yo pienso que depende de si eres un buen bloque o no eres un buen bloque. Yo creo que si el equipo funciona bien, da igual que juegues con uno o con dos, que los que estén ahí arriba van a aprovechar y van a tener las ocasiones y van a ir para adentro seguro. ¿Y con qué sensación vas con la selección? Pues eso, con lo que decía al principio, con las ganas de demostrar y de demostrar mi manera de jugar, más que nada. Y bueno, que obviamente enganchar a la gente y, por supuesto, ganar los dos partidos. Es que al final el objetivo de clasificar ahí a la Copa de África, si ganando estos dos partidos, se puede acercar mucho y eso es lo principal, que el equipo gane. ¿El hecho de no jugar en casa te preocupa? No, no, porque al final siempre los jugadores siempre hemos jugado mitad de partidos en casa, mitad de partidos fuera. Entonces, estamos tan habituados a jugar en casa, con nuestra afición propia o con la gente más allegada, como también a salir fuera y a que no haya nadie de tu gente, por así decirlo, y tener que viajar. Entonces, no creo que sea algo que marque la diferencia. Sí, sí. Sí, perdón, Lucía. Sí, Adrián. Vale, vale, Lucía, adelante, adelante. Habla, habla. Básicamente te lo preguntaba porque al ser tu primera convocatoria, en el caso de que llegaras a jugar, digo, a lo mejor, pues, te hubiera gustado más el hecho de tu primer partido jugarlo en casa, con tu gente. Bueno, pero al final, si vamos allí y jugamos en Guinea, yo creo que van a hacer sentir cómodo, seguro y que vamos a sentir el calor, el calor de la gente. Y a mí, al final, todo lo que sea ánimos, buenos mensajes, etcétera, yo creo que va a sumar, va a sumar, seguro. Sí, sí. Adrián, siempre hacemos esta pregunta a los jugadores porque es algo real para nuestros jugadores. Teniendo en cuenta las categorías que militan muchos de nuestros jugadores, suelen ser categorías donde los estadios no se llenan. O sea, no están acostumbrados a jugar con más de, digamos, 3.000 personas en el estadio. De repente vas con la selección y tienes que jugar, supongamos en Malabo, con 25.000, porque la gente está ilusionada con la selección y es posible que el 24 haya entre 25.000 y 28.000 espectadores en Malabo. Y en Botsuana podría ser lo mismo. ¿Es una presión añadida pasar de jugar con 1.000 personas a jugar con 25.000? No, yo creo que es incluso lo contrario. Ahora me lo has dicho y me lo he imaginado y he dicho, pues tengo más ganas de jugar y todo, porque al final vas a vivir una experiencia totalmente nueva y más sobre todo el primer partido que va a ser en casa, va a ser 25.000, 28.000 personas que van a estar ahí, pero van a estar ahí animándote y yendo a ver al final lo que mejor sabes hacer, que es jugar al fútbol. Entonces yo creo que más que presión, a lo mejor sí que al principio pues como que puede ser un poco chogante por eso, por la falta de costumbre, pero luego yo creo que jugando el partido va a ser espectacular, seguro. O sea, me ha dado hasta mal ganas de jugar, ya te digo. Sí, sí, de hecho, como lo estuvimos comentando aquí en plan anécdota con un jugador que también había estado yendo con la selección y empezó a ir en la etapa del COVID que tampoco había espectadores y cuando acaban las restricciones en Zambia y teníamos que jugar en Zambia, él nos dijo, era la primera vez que había 40.000 personas en un estadio y en el primer minuto no sabía realmente cómo me sentía. No, por eso, por eso, pero por eso, porque yo creo que sobre todo la gente que no hemos jugado un partido así que no se haya visto tanta gente al principio, debe ser el choque, el choque que debe dar, pero luego yo creo que eso te lleva para arriba, es decir, te lleva solo, te lleva solo, seguro. Sé que la lista ha salido hoy, pero como has dicho tú, nosotros hicimos unas posibles listas desde que nosotros sacamos las posibles listas y actualmente que ya sabes que vas a ir convocado, ¿has estudiado a la selección de alguna manera? Bueno, yo lo que te decía, la selección, hombre, aquí desde donde yo vivo es verdad que para ver los partidos enteros es un poco complicado porque no llega tanto, pero sí que he estado viendo algunos resúmenes, bueno, he visto los resúmenes de todos los partidos del grupo hasta ahora y luego, por ejemplo, la Copa África el año pasado sí que pude ver todos los partidos de la selección y es lo que te digo, creo que es una selección que tiene un nivel bastante alto que está subiendo además y que, bueno, lo que se hizo en la Copa África lo corrobora el partido aquel que se le ganó a Argelia sobre todo y en general es un equipo en el que yo creo que me puedo adaptar bien, que podré explotar mi manera de jugar, por así decirlo. Sí, tenemos preguntas aquí. Zala Madrid nos pregunta, ¿cuáles son tus características como jugador? Lo que comentaba antes, sobre todo yo creo que destaco por ser un jugador rápido y que, bueno, que puedo manejar las dos piernas y luego a partir de ahí dentro del área también cuando estás con el puntito de esa inspiración pues también que vayan los valores para adentro pero sobre todo eso, me gusta jugar con velocidad también. Vale, a ver, ¿hay más preguntas para nosotros también ir haciendo caso a la gente? Sí, es que para que podamos leer todas las preguntas tienen que enviarlas a la cajita de preguntas porque las preguntas del chat directo pasan rápidas y no podemos ver. No nos dejan y nos cuesta muchísimo verlas, a ver si encuentro alguna o sí. Sí, sí. Aquí tenemos, ¿te imaginas debutar y marcar el gol de la victoria? Te lo pregunta Somos Guinea Ecuatorial. Hombre, eso yo creo que es lo que sueña cualquier jugador, no cualquier delantero. Cualquier jugador sueña con debutar marcando gol, eso yo creo que es lo máximo. Pero bueno, eso es un escenario utópico. Yo, con poder debutar y que el equipo gane, ya me conformo, ya estaré contento. Luego, si pasa eso, pues no sé, no seguiré, la verdad. Todavía tendría que pensarlo eso. Estoy mirando a ver si hay alguna no... Si debutas, por si debutas y te traes la camiseta, ¿para quién será? Yo creo que para mi novia, que me la pide mucho, me la pide mucho, yo creo que será para ella. No, yo no hay preguntas. Lufia, ¿encuentras otra pregunta ahí? Estoy buscando para... Pues, Adrián, hemos podido saber que tus padres son de vaca, ya que ya sabes cómo son estas cosas. La gente escucha a Garrido, Martínez y todo lo demás y no se ubica. Sí, sí, sí. No, me recuerdo. ¿Tus padres son de güey, no? Dime, perdón. Tus padres son de güey. Sí, sí. Lo que pasa es que los apellidos son castellanos porque los padres, tanto de él como de ella, eran españoles. Pero las madres eran de ahí, de Guinea. Pero claro, ellos escogieron los apellidos de los padres. Entonces, por eso me quedé con Garrido Martínez. Por ejemplo, mi madre de segundo apellido es Macoso y mi padre es Rondo, de segundo apellido. Sí que son apellidos más comunes allí. ¿Tienes muchas ganas de llegar ya a la concentración? Sí, sí, sí. Además, con lo poquito que queda, tengo ganas... Bueno, primero de todo, de ganar los partidos que me quedan aquí jugar con mi equipo, que nos estamos jugando también el ascenso ahí en tercera división. Y luego enseguida ganar estos dos partidos e irme para allá y vivir la experiencia. ¡Guau! Jugar un ascenso y luego estar convocado. Creo que, de momento, estás genial. La temporada va por... No sé si dónde querías llevar la temporada, pero sí creemos que la temporada va por buena línea. Incluso mejor. Va por buen camino e incluso mejor. Mejor de lo que me esperaba. Ya te lo puedo asegurar eso. Pues enhorabuena porque lo estás haciendo genial. Gracias. Sí. Adrián, ¿será tu primer contacto con Guinea o has viajado antes a Guinea? No, antes por tema entre tiempos, dinero y tal, porque al final viajar de aquí a allí es costoso. Es verdad que es costoso. Entonces no he podido ir, pero bueno, estoy la verdad es que más que satisfecho de que la primera vez que vaya sea para representar a la selección y representar lo que al final son mis raíces, o han sido mis raíces. Y eso, y espero que sea una experiencia enriquecedora y muy buena. Aquí en la cajita de mensajes creo que tenemos otro, a ver, vamos a ver. Pedro, Aaron García pregunta, ¿cómo vas a afrontar el cambio de tercera vez a la selección? Bueno, yo creo que es un paso que tengo que dar conforme se vaya dando la experiencia. Es decir, yo creo que en el momento en el que pise el avión, por así decirlo, y me junte con los compañeros, empiezo a conocerles y tal, yo creo que va a ser progresivo. Al final no es llegar y jugar el primer día, tienes unos días de convivencia, de hacerte con la gente allí, de entrenar con ellos, que eso es muy importante también. Entonces creo que va a ser una transición un poco progresiva, por así decirlo. No va a ser jugar aquí y de repente jugar allí, sino que va a ser muy importante esos días de antes, pues entablar las relaciones, ver cómo son los compañeros, qué les gusta, qué no les gusta y esto. Entonces yo creo que será una buena transición porque además estoy seguro de que va a haber un buen vestuario ahí. Sí, sí, y son tres días, ¿eh? Muchos días no son, solo son tres días. Tocamos, Lula. Son suficientes, son suficientes. Respecto a lo que has dicho de tener que conocer a los compañeros, ¿has tenido alguna relación con los compañeros? ¿Has hablado con el seleccionador? ¿Has tenido algún tipo de contacto con alguien de la selección? No, con los compañeros no es verdad que no he podido tener, pero luego sí que el coordinador o alguien del scouting, con gente de ahí sí que he tenido algún contacto. Pero es verdad que contacto directo con compañeros todavía no he podido tener. Pero bueno, eso será enseguida que llegues. Al final todos somos jugadores, compartimos pasión y no creo que tampoco sea algo que vaya a ser muy engorroso, por así decirlo. Bien. Boris pregunta, ¿desde cuándo sabes que la selección te hace un seguimiento? Hombre, yo esto lo sé de hace, tampoco hace mucho. Quizá a partir de que aquí en la cuenta se empezó a hablar de mí o a hacer post sobre mí, yo creo que a partir de ahí más o menos debió ser. Porque en fecha santa la verdad es que no lo sé, pero bueno, yo creo que debe andar por allí. Boris después pregunta, bueno, en principio nos alegramos, bueno, al menos creemos que hemos aportado algo, entonces nos alegramos. Gracias, gracias, sí, seguro que sí. Boris vuelve a preguntar, ¿dónde te encontrabas cuando te notificaron la convocatoria? Pues mira, yo creo que estaba en clase. Yo creo que me pilló en la universidad, que estoy estudiando aquí, y creo que vi un mensaje de un número que no tenía y bueno, claro, me sorprendió, porque vi un mensaje, no sé qué tal, guinea, y digo, ostras, pues tal. Y luego ya sí que tuve la llamada que tocaba y todo esto, pero creo que me pilló en clase, sí. ¿Y quién te llama? ¿La aceleración o el entrenador es de ese primer contacto? No, es gente con relación con el staff y demás, o sea, no es el entrenador directamente, pero es gente que tiene relación con el propio staff, sí. ¿En algún momento te pensaste que podía ser una broma? Porque claro, es lo que dices tú, de repente coges el móvil y te aparece cualquier número. Hombre, pues es verdad, no lo pensé esto, podría haber sido, también podría haber sido, pero no, no, no lo pensé el momento, pero es verdad que podría haber sido, sí. Pero no, 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 no me vino el pensamiento, ya me lo creí y mira, al final sí que era verdad, sí. Bien. ¿Has dicho que estás en la universidad, que estás estudiando? Yo he estudiado... ¿Eh, perdón? ¿Y lo que estás estudiando es relacionado al deporte? Bueno, no, yo estudio periodismo, la carrera de periodismo, pero es verdad que sobre todo yo me quería centrar en el periodismo deportivo, lo que primero quería estudiar la carrera de periodismo en sí y luego ya, pues como orientarme hacia el lado deportivo. O sea, por eso, la cuenta que tenéis y eso también me gusta por eso, porque aprendo cosas de cómo cubrir ciertos temas y demás, o sea, está muy bien. Muchísimas gracias, igual que... Ya tienes una homóloga ahí, Lucía. Está haciendo justamente lo que yo estoy haciendo periodismo y lo que voy a centrar en el deportivo. Pues mira, pues sí, sí, igual, igual, igual que yo, entonces. Entonces, ¿qué hago yo entrevistándoles a ustedes? Es que no tiene mucho sentido. No, es que te permitimos estar de nuestro lado. Exacto. Me adoptáis, me adoptáis. Sí. Bien, Gariro, marcar 16 goles se dice pronto, pero son goles. Algunos de ellos hemos visto vídeos, hemos visto que manejas varios registros para hacer gol. ¿Te consideras un delantero completo? Hombre, con cosas que mejorar, evidentemente, muchas cosas que mejorar, pero bueno, es verdad que yo creo que entrenando y trabajando, puliendo todo aquello que creo que me falta, puedo llegar a cubrir varios registros. Pero bueno, es verdad que también consigo que me quedan cosas por pulir todavía. Pero bueno, es el proceso. Al final también tengo 21 años solo, es decir, si de verdad hago carrera o hago 10 años o lo que tenga que hacer jugando a fútbol, todavía estoy en el inicio. Me queda tiempo para seguir mejorando y para buscar eso, que al final también es el objetivo que me tengo que poner, pues ser lo más completo posible, porque entonces seré el mejor futbolista posible. ¿Te consideras un jugador polivalente? Hombre, sí es verdad que yo durante mi etapa de formación he jugado en varias posiciones y nunca me ha gustado tampoco cerrarme a jugar solo en una posición, más que nada porque también yo creo que jugando en varias posiciones aprendes cosas que luego te sirven jugando en otras posiciones. Es decir, por ejemplo, si yo juego en la banda, luego cuando juego delantero ya sé cosas del banda o cosas que puede llegar a hacer el banda y para intuirlo yo como delantero. Es decir, por eso en ese sentido no me gusta anclarme y es verdad que me he ido moviendo un poco, he jugado por la izquierda, he jugado por la derecha también, o sea que sí que he sido algo polivalente durante mi formación y me ha servido bastante. Y de todas las posiciones entre las que te has ido moviendo, aparte del delantero, ¿en qué otra posición te has sentido cómodo? Hombre, yo sobre todo he jugado mucho de extremo izquierdo para salir a banda natural y meter mucho centro, mucha asistencia, mucho último pase, entonces yo creo que ahí de extremo izquierdo también he estado cómodo porque he jugado mucho ahí en esa posición. Lule, miremos la pregunta por si acaso. Miremos la pregunta por si acaso. Sí, sí, vamos a mirar, sí, sí. Tengo una pregunta. Tu familia o tu apellido, aunque la gente no vaya a ver Rondo detrás de ti, te vas a Guinea Ecuatorial donde hay un colegio con el nombre de José Luis Rondo, que ya es un apellido con el que está relacionado, hay un jugador con historia en la selección que es José Luis Rondo, que muchos crecimos con este nombre, Rondo, Rondo, Rondo. ¿Esto añade un nivel de presión para ti? Hombre, más que presión son ganas de querer demostrar que puedo continuar el legado, por así decirlo. Tengo ganas de ir allí por eso, por representar también lo que fue mi padrino en la selección y también aparte crear mi propia historia si es posible y luego se dan más convocatorias. Entonces, es que yo creo que tomarse algo con presión ahora, más siendo la primera convocatoria, sería malo, sería control producente para mí. Yo quiero tomármelo con muchas ganas, mucha ilusión y todo lo que venga para mí, sobre todo ahora es un premio, más que una exigencia, es un premio por lo que decía al principio, de que al final es la primera vez que voy y me toca disfrutar de la experiencia y asimilar todo lo que pueda asimilar también de ahí. ¿Y tu familia? ¿Te han dado consejos? ¿Qué es lo que te han dicho así, que tú puedas destacar qué más te haya llegado? Hombre, ellos, como tampoco han sido futbolistas ni nada, ellos más que nada me han dicho, bueno, sí, lo típico de padre, de bueno, sí, pero tal, pero cual, pero dejo cuidado, pero no sé qué, tal. O sea, las cosas de padre, de dejo cuidado por todo y tal, pero sí, me han apoyado también, obviamente ellos están contentos de que yo, de que yo vaya allí para, porque al final es donde ellos han nacido y yo sé que si me ven con la camiseta seguro que les va, les va a hacer mucha ilusión. Sí, sí, están moviendo. A ver, ¿ya has empezado a aprender ya el himno? No, 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 ya me lo he puesto en el coche varias veces, o sea, no te sorprenda que lo cante, no te sorprenda que lo cante. Vale, a ver no, pero esperamos mucho un vídeo tuyo cantando el himno. Es que estaremos mirando la cámara, cuando la cámara pase delante de ti miraremos si mueves los labios. No, de verdad, y esperamos, no, mejor, esperamos un vídeo tuyo pronto cantando el himno. Vale, 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 aquí queda, ¿eh? Aquí queda. Bien, vamos a mirar qué pregunta la gente en, vamos a ver, sí, somos llenas de preguntas, ¿te has preparado ya el baile? Eres un jugador africano que va a jugar con una selección africana, no puedes evitar bailar, y habrás visto que en esta selección se baila. Lule, Lule, la pregunta es, ¿consideras que sabes bailar? Bueno, bailar, bailar, bueno, más o menos, más o menos, sé moverme, si se le puede llamar bailar a eso ya veremos. No, pero, hombre, si se hace un baile ahí ya me lo tendrán que enseñar en el vestuario y yo me aprendo lo que haga falta, desde luego. Yo ya te voy anticipando una de las cosas que te van a impactar, verás a una selección donde el equipo lleva el altavoz cuando va a entrenar, el equipo, que hay alguien que lleva un altavoz con la música a tope. Eso me gusta, eso me gusta, eso da buen ambiente y da buen rollo, yo creo que eso es bueno, eso es bueno también. Antes has comentado que, no, simplemente destacar que se nota muchísimo que vas con muchas ganas, como tú mismo lo has estado diciendo previamente, y también se te nota emocionado. Claro, claro, es que yo creo que si te convoca la selección nacional y no estás con ganas, es que no te gusta el fútbol. Yo creo que cualquiera que le convoque por primera vez tiene que cogerlo así, tiene que cogerlo con muchas ganas de ir para adelante y de darlo todo ahí. Bien, alguien te envía un consejo aquí, que no sea, o sea, te dice, que no sea la última vez que vayas con Guinea Ecuatorial, o sea, te está diciendo que no solo vayas con la selección, que de vez en cuando visites el país. Claro, claro. Y aparte de eso, ¿esperas que después de esta primera convocatoria poder seguir yendo? Hombre, ya que abrimos el melón, hombre, yo creo que sería buena señal, como mínimo. Si después de esta convocatoria me llaman en la siguiente, yo creo que sería una señal inmejorable de que se han hecho bien las cosas y eso es lo que me tengo que concentrar ahora mismo, en hacer bien las cosas y ya está. ¡Gracias!